¿Qué es el renglón fundamental de la actividad agroalimentaria? Renglón fundamental de la actividad agroalimentaria es sin duda el que tiene que ver con pesquerías y acuacultura. Es por ello que la Administración Federal actual se ha propuesto consolidar la actividad mediante estímulos orientados a la capitalización, capacitación y la creación de cadenas de valor, así como un fomento al consumo de productos pesqueros. Se establecen e impulsan diversos mecanismos, entre ellos Propesca Productivo, un programa que con la vista puesta en el 2014 será un paliativo a los tiempos difíciles que representan las temporadas bajas de captura o cosecha, becas para capacitación y estímulos económicos a buenas prácticas y comercialización. Su cobertura será nacional. Justo es señalar las diversas contingencias que deben enfrentar quienes se dedican a esta actividad, tales como mareas rojas, vedas de control y otros fenómenos naturales, cada día más y cada día más imprevistos. Modernización de la flota pesquera ribereña, un clamor fundamental de modestos trabajadores de aguas cercanas que reunidos en cooperativas requieren de avíos y nuevas tecnologías más eficientes. Estos reciben atención para la adquisición de motores, equipos satelitales y embarcaciones mejor equipadas. La flota pesquera mayor recibe y seguirá recibiendo apoyos similares. Su incursión en aguas profundas y de varias semanas les hace vulnerables a los elementos e imponderables. Los hombres de mar son atendidos en la medida de su productividad y su aportación a las cadenas alimentarias. La vigilancia sanitaria y de tránsito es factor también capital en el hacer de la autoridad, por lo que se cuenta con el personal necesario tanto en carreteras como en tierra. Capacitación pesquera, incentivos a la competitividad, insumos y avíos, desarrollo de proyectos y otros, son rubros que reciben permanentemente atención de Conapesca Zagarpa, así como una intensa promoción al consumo de productos pesqueros que son tan nutritivos como baratos, mediante ferias y eventos comerciales. Alejandro Cortés, reportero, Zagarpa 360, Televisión. ¡Gracias!